Los grandes diplomáticos, los científicos materialistas, los señores de la bomba atómica y de la bomba de hidrógeno, etc. Esos demonios humanos se atormentan unos a otros en la ciudad y en el abismo, con cuerpo o sin él. Y su tormento es como tormento de escorpión cuando hiere al hombre, y el tormento dura cinco meses, a P9, 5. El número 5 es el número del rigor y de la ley, el número de Marte y de la guerra. Las dos palabras cinco meses, son simbólicas. Actualmente ya estamos en los días de la gran aflicción. Hay de los moradores de la tierra, los tiempos del fin ya llegaron. Y en aquellos días, estos días, y en el abismo, buscarán los hombres la muerte, y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos, a P9, 6. La vida del abismo es la misma vida que tenemos en el plano físico, pero millones de veces más horrible, más tenebrosa, más material, más densa. En el abismo los hombres viven en cuerpo astral, y se atormentan unos a otros, y desean la muerte, y la muerte huye de ellos. Toda la vida urbana trasplantada al abismo se vuelve millones de veces más grosera y terriblemente materialista. Entonces los hombres desean la muerte y la muerte huye de ellos. El parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro y sus caras como caras de hombres, a P9, 7. He ahí al yo psicológico de cada hombre, a los buitres de la guerra, a los jefes de estado, a los astutos diplomáticos, a los grandes generales. Y tenían cabellos como cabellos de mujeres, llenos de fingidas dalsures y gentilezas hipócritas, y sus dientes eran como dientes de leones. Y tenían corazas como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas, aviones, como el ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla. Y tenían colas semejantes a las de los escorpiones y tenían en sus colas aguijones, poderosos ejércitos armados con aguijones, bombas atómicas, cohetes teledirigidos, bombas de hidrógeno, etc., y su poder era el de hacer daño a los hombres cinco meses, a P9, 8 a 10. Así las naciones pagarán sus deudas kármicas. Esos son los jefes civiles y militares del mundo, los gentiles diplomáticos, los grandes de la tierra. Tienen colas semejantes a los de los escorpiones, y en sus colas, mortales y terribles aguijones. He aquí las grandes fuerzas militares del este y del oeste. El poderío militar. Los jefes, los grandes generales, los grandes diplomáticos. Los poderosos de la tierra. Ese es este siglo. Y tienen sobre sí, por rey al ángel del abismo, cuyo nombre hebraico, es Abadón, y en el griego Apoyión, a P9, 11. El primer hay es pasado, he aquí vienen aún dos hayes, después de estas cosas. A P9, 12. Capítulo 20 La Sexta Trompeta. Y el sexto ángel, Sachariel, tocó la trompeta, y oí una voz de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. A P9, 13. El altar de oro, son el hombre y la mujer, el fuego y el agua. I o d, e, u v a u, e. El altar de Dios es la naturaleza. Diciendo al sexto ángel, que tenía la trompeta, desata los cuatro ángeles que están atados en el gran río Eufrates, los cuatro de barajas que gobiernan los cuatro vientos, a P9, 14. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban aparejados para la hora y día y mes y año, para matar la tercera parte de los hombres, a P9, 15. Con la bomba de hidrógeno quedarán libres los cuatro ángeles de los cuatro puntos cardinales de la Tierra, que fueran designados para el día y la hora. Elementos desconocidos para el hombre serán liberados, y la ciencia humana no podrá controlarlos. La bomba de hidrógeno será el pandemonio. Y el número del ejército de los de a caballo era 200 millones. Y hoy el número de ellos, a P9, 16. El número 200.000.000, sumado en cifras cabalísticas, nos da el arcano 2 del tarot, la mujer, la papisa, la ciencia oculta. 2, es la naturaleza, y la gran naturaleza será tremendamente agitada por grandes cataclismos. El poderío atómico y la bomba de hidrógeno producirán los espantosos y terribles cataclismos de los tiempos del fin. Elementos desconocidos de la naturaleza serán liberados con la bomba H, y nadie podrá controlarlos. Los ejércitos humanos armados con potencial atómico, cohetes teledirigidos, bombas H, etc., herirán a la gran naturaleza, y entonces, hay de los moradores de la tierra. Y así vi los caballos en visión, y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de la boca de ellos salía fuego y humo y azufre, a P9, 17. Estos caballos y estos ejércitos, son pueblos y muchedumbres y lenguas. Y de las bocas de los moradores de la tierra, sale fuego de pasión, humo de pereza y azufre de dolor. Rajas y Tames traen enfermedades y dolor, tinieblas y desesperación, guerras, hambres, hospitales, etc. Rajas es emoción, pasión. Tames es inercia, pereza. De estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego, y del humo y del azufre, que salían de la boca de ellos, a P9, 18. Hay de los moradores de la tierra. Hay de los científicos del anticristo. Hay de los buitres de la guerra. Porque su poder está en su boca, que habla blasfemias, y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, y tenían cabezas, y con ellas dañan, a P9, 19. Esos son los demonios de la gran Babilonia, hombres demonios. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios, a las imágenes de oro, y de plata, y de metal, y de piedra, y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, a P9, 20. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, a P9, 21. Los tiempos del fin son llegados, y estamos en ellos. En el arcano 2500 se encierra el misterio cabalístico de los tiempos, del día, y la hora. Capítulo 21 La séptima trompeta. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, este ángel es Orifael, el genio de Saturno. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, a P10, 1, 2. Y clamó con grande voz, como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado, siete truenos hablaron sus voces, a P10, 3. Esos siete truenos son las voces sublimes de los siete espíritus ante el trono, las siete potencias de la naturaleza. Y cuando los siete truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han hablado, y no las escribas, a P10, 4. Y el ángel que vi estar sobre el mar, sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, él lo anunció como a sus siervos los profetas, a P10, 5, 6, 7. Orifael, el genio de Saturno, es el último, y es el que ciega con sus vidas de hombres y de pueblos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Realmente serán muy pocos aquellos que se sentarán victoriosos a la mesa del Señor. La humanidad tenebrosa se hundió en el abismo. Y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo, y decía, Ve y toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito y él me dijo, Toma y trágalo, y él te hará amargar tu vientre pero en tu boca será dulce como la miel, a P10, 8, 9. Y tomé el librito de la mano del ángel, y lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado, fue amargo mi vientre. Y él me dice, Necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes, a P10, 10, 11. En los días del séptimo ángel, ya el reino de Dios se habrá consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas. Veamos ahora lo que dice el Corán. La venganza celestial vendrá. Nadie podrá detenerla. Los cielos se estremecerán, las montañas se derrumbarán. Desdichados, aquel día, los que hayan acusado de impostura a los apóstoles, los que pasaren su vida en disputas frívolas. Precipitaos en las brasas, se les dirá. He aquí el fuego cuya realidad negabais. Víctimas de las llamas, bien prorumpáis en maldiciones o sufráis resignados, vuestra suerte no cambiará. No tenéis más que la justa recompensa de vuestras obras. Realmente el libro de la profecía es dulce en la boca y amargo en el vientre. En aquel día del séptimo ángel se abrirán los paraísos de Gines, las tierras de la cuarta dimensión, donde mora la humanidad divina. Ese es el jardín de las delicias. Allí vivirán los justos. Los elegidos estarán más próximos al eterno. Habitarán en el jardín de las delicias. Gran número de ancianos y algunos jóvenes serán huéspedes dichosos. Reposarán en lechos adornados de oro y piedras preciosas. Se mirarán con afecto, serán servidos por niños dotados de una juventud eterna. Y ofrecerán vino exquisito en copas de formas diferentes, el vino de la luz del alquimista. Su vapor no se subirá a la cabeza ni oscurecerá la razón. Tendrán a discreción las frutas que deseen, y las carnes de las aves más raras. Junto a ellos se hallarán las uries de hermosos ojos negros. La blancura de su té será igual al brillo de las perlas. Sus favores serán el premio a la virtud. Las conversaciones frívolas serán desterradas de esta mansión. En el corazón no se albergará el mal. No se escuchará allí más que el dulce nombre de paz. Qué felices los que ocuparán la derecha. Se pasearán entre nabos que no tienen espinas y entre plátanos artísticamente dispuestos. Gozarán de su espeso follaje, junto a las aguas cantarinas. Allí una multitud de frutos diversos se ofrecerán a la mano que desee cogerlos. Reposarán en lechos elevados. Sus esposas serán de una creación especial, serán vírgenes. Les amarán y gozarán de la misma juventud que ellos, versículos 11 al 36 del capítulo LBI del Corán. En los días del séptimo ángel, el reino de Dios se habrá consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas, y se abrirán los paraísos de yines donde mora la humanidad divina. Los justos serán los huéspedes de la mansión de las delicias. Acostados en el lecho nupcial, se dirigirán sus miradas por doquier. Brillará en su frente la alegría. Beberán un vino exquisito y sellado, el vino de luz del alquimista. El sello será el almiscle. Que quienes deseen la dicha se esfuercen en merecerla. Este vino estará mezclado con agua del Tesnim. Preciosa fuente donde apagarán la sed los que estén más cerca del Eterno, capítulo 13, versículos 22 al 28 del Corán. El almiscle, el semen, es el origen y el sello de la gran dicha. El vino de luz del alquimista está mezclado con agua del Tesnim. Esa agua pura de vida es el semen cristónico. Hay que transmutar el agua en vino. No hay que derramar esa agua pura de vida. Puede haber conexión sexual, pero debemos retirarnos antes del espasmo para evitar la eyaculación seminal. Así nos volvemos dioses y entramos en el jardín de las delicias. El semen es la preciosa fuente de la vida. Preciosa fuente donde apagarán las sed los que estén más cerca del Eterno. Realmente con justa razón dijo Mahoma, el sello será el almiscle. Que quienes deseen la dicha se esfuercen en merecerla. Ese esfuerzo solo es posible con la magia sexual. Ese es el arcano AZF. Los que quieran entrar en el jardín de las delicias no deben derramar el semen jamás en la vida. Hay que transmutar el deseo en voluntad y retirarnos del acto sexual antes del espasmo para evitar la eyaculación del semen. Así despertamos el fuego sagrado y nos convertimos en dioses. El semen no debe salir de nuestro organismo. El semen jamás, nunca jamás, se debe derramar. Puede entrar el palo sagrado en el útero, pero no se debe derramar el semen. Esta es la puerta angosta, estrecha y difícil que nos conduce a la luz. Esta es la clave para despertar el Kundalini. El arcano AZF es la piedra de tropiezo y roca de escándalo para los malvados. Nosotros salimos de los paraísos de Guinness por la puerta del sexo, y sólo por esa puerta podemos retornar al jardín de las delicias. En los días del séptimo ángel, sólo morarán en el jardín de las delicias los que hayan aceptado el gran arcano AZF. Por ello dice Mahoma lo siguiente. Los verdaderos servidores de Dios gozarán de la felicidad. Tendrán alimentos escogidos y frutas exquisitas y serán servidos con honor. Los jardines de la voluptuosidad serán su asilo. Llenos de mutua bienaventuranza, reposarán en el lecho nupcial.